Bailando yo conocí el amor, así Te dedico mi tiempo, toda mi vida, mi vida Te doy mi corazón, amor, amor, te doy mi corazón Y ella mueve su cintura al ritmo del tambor, del tambor, del tambor Bailando la conocí, su cuerpo estando junto a mi amor Bailando la conocí, su cuerpo estando junto a mi amor Bailando yo la conocí, no, 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 bailando amor Bailando, 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 la conocí Bailando, bailando, la conocí Bailando la conocí Así yo te quiero, mamá Ay, 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 bailando la conocí Ay, 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 loco me tiene a mi Y ella mueve su cintura al ritmo del tambor Y en la disco se siempre siente sus ojos Bailando la conocí Bailando la conocí, su cuerpo estando junto a mi amor Bailando la conocí, su cuerpo estando junto a mi amor Bailando yo la conocí, bailando yo la conocí No, 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 bailando amor Bailando, 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 la conocí Bailando, bailando, la conocí Bailando, 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 bailando CC por Antarctica Films Argentina